Es lamentable que esta gente no piensa en la economía del pueblo boliviano, del pueblo cruceño, que la gran mayoría del pueblo boliviano se gana el pan de cada día trabajando. Así el ministro de gobierno Eduardo del Castillo lamentó la medida del paro de 48 horas anunciado por los cívicos en el departamento de Santa Cruz. La autoridad garantizó la libre transitabilidad y pidió a la ciudadanía no acatar la medida. Queremos informar de que vamos a hacer todas las medidas posibles de que quienes quieran salir a trabajar el día lunes y lunes y martes dentro del departamento de Santa Cruz la policía va a ayudar para que se respete el derecho de terceras personas. Desde la oposición se piensa que el titular de gobierno busca boicotear la medida del paro cívico. Eduardo del Castillo, acompañado con militantes del MAS, amenaza a Santa Cruz con boicotear el paro de 48 horas en demanda de un censo nacional transparente y oportuno. Advierte con desmovilizar a todo un departamento que reclama su justo derecho. Pero no se moviliza con la misma preocupación para desbloquear las carreteras que por más de cinco días tomaron turbas delincuentes de avasalladores y traficantes de tierra.